¡Se va la pimerita! ¡Se va la pimerita! ¡Qué lejos estoy! ¡Qué lejos estoy de mi ansiedad! ¡Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará! ¡Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará! Pero he de volver, no llores mi amor, no llores mi amor Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nunca en mal duró, cien años ni hubo cuerpo que resista Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Y se va la segundita, cumpa ¡Arriba los pañuelos, comadre! ¡Adentro! ¡Qué lejos estoy! ¡Qué lejos estoy de mi ansiedad! ¡Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará! ¡Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará! Pero he de volver, no llores mi amor, no llores mi amor Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nunca en mal duró, cien años ni hubo cuerpo que resista Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré